Nace el madrigalista en los predios de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y por ser sabio y talentoso en el canto a voces, pertenece al catálogo de excelencia del Centro de la Música Miguel Matamoros. Con sus 26 miembros, representa piezas del periodo renacentista del siglo XVI hasta el XX e incluye música latinoamericana y un amplio repertorio de obras cubanas. El 2010 fue una de las etapas más fructíferas en sus 57 años de experiencia coral. Graban su disco de música cubana Páginas de Abril y en julio de ese mismo año partieron a la República Bolivariana de Venezuela. Dos años en los que compartieron sus saberes a través de la misión Cultura Corazón Adentro. Estuvieron a cargo de toda la parte musical de la misa de acción de gracias ofrecida por la salud del presidente Hugo Rafael Chávez Frías participaron además en el recibimiento del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco y en varios festivales y talleres de coros. Regresan a la patria y su primer concierto lo dedican a los artistas y al pueblo venezolanos. Ahora más fortalecidos en la música latinoamericana, los lidera Magali Sánchez Mayewe y en su condición de guías corales prestigian cada vez a la ciudad capital del canto a voces en Cuba. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana